Pariente, esperé a Jehová A mí se inclinó y oyó mi clamor Del pozo de desesperación Del lodo del pango me hizo sacar sobrepeñar Puso mis pies y mis pasos en el dolor Puso luego en mi boca Nueva canción, alabanza a nuestro Dios Señor, no retengas de mí Tu grande bondad y sus misericordias Te gocen y se alegren en mí Aquellos los que aman, tu gran salvación Con mi ayuda, mi libertador Eres tu Señor, te hacen al destino Puso por siempre, mi voz cantada Alabanza a nuestro Dios Puso por siempre, mi voz cantada 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 Alabanza a nuestro Dios Puso por siempre, mi voz cantada Puso por siempre, mi voz cantada Puso por siempre, mi voz cantada Alabanza a nuestro Dios Puso por siempre, mi voz cantada Puso por siempre, mi voz cantada Alabanza a nuestro Dios Alabanza a nuestro Dios Alabanza a nuestro Dios Para la honra y gloria del Señor